La Paz, Baja California Sur, durante un sondeo realizado por este medio, ciudadanos manifestaron gastar de 4 dólares a 12 dólares en promedio en actividades relacionadas con los festejos decembrinos, eso si las deudas no acaparan. Antes el presupuesto, algunos incluso, estimaron hasta 20 dólares, excediendo imprudentemente sus gastos con tarjetas de crédito, la mayoría reveló que destina de un 60 a un 90% de su presupuesto en festejos navideños. Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conduce ha informado de manera oficial, que el 76% del aguinaldo de los mexicanos se destina a la cena de fin de año, ropa o calzado, mientras solo el 18% se enfoca en pagos de deudas pendientes, siendo el promedio de gastos de fin de año, de alrededor de 10 dólares. En este contexto, durante el sondeo hubo quienes admitieron gastar el doble de sus ingresos, cubriendo sus gastos hasta en un 60% con tarjeta de crédito, alcanzando en diciembre un gasto mayor de 18 dólares, lee, música gospel en el concierto navideño, alegría el mundo, la mayoría de los entrevistados en listo egresos por compra de ropa. Comida y regalos, básicamente, aunque la cantidad dirigida a cada una de estas opciones varía según los ingresos de la persona y su condición familiar, pues personas mayores con hijos adultos prefieren no gastar en demasía en estas fechas y les es suficiente pasar las celebraciones en compañía de sus parejas. Ahora, un aspecto que resaltó durante el sondeo, fue que nadie admitió llevar un control planeado de las compras que realiza en esta temporada, sino todo lo contrario, la mayoría de los ciudadanos mostró sorpresa con el resultado de sus respuestas, a la hora de calcular cuánto gasta en Navidad. Lee, aumenta 30% la demanda de dólares hubo quienes fueron sumando en voz alta sus gastos y con incredulidad, llegaron hasta rondar los 15 y 20 dólares, al incluir los gastos de Nochebuena y Año Nuevo. Recomendaciones ante estas situaciones, instancias como la CONDUCEF y la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, entre otras, recomiendan a la población planear con anticipación sus gastos decembrinos, hacer un gasto útil pagando deudas, invirtiendo en la educación de los hijos o en mantenimiento del hogar, para entonces finalizar el año más tranquilamente y evitar caer en la cuesta de enero, que pasa a ser la cuesta de medio año. Ambas instituciones te ofrecen consejos y recomendaciones de este tipo u otras. Tips para comprar en línea La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, da una serie de recomendaciones para realizar compras en línea, utiliza Wi-Fi o una conexión a Internet segura, instala en la computadora o dispositivo móvil una solución integral de seguridad y mantén la actualizada compra en sitios web conocidos y con buena reputación, la navegación segura inicia con la certeza de que estamos en el sitio deseado. Evita los enlaces de correos y anuncios, busca y lee cuidadosamente las políticas de privacidad y las políticas de devoluciones del sitio en el que realizas el comercio electrónico, revisa que en la página web del proveedor en la que realizarás la transacción, informe su domicilio físico, números telefónicos y cualquier medio para acudir en caso de que requieras presentar una reclamación, revísalas. Medidas de seguridad en la transacción Cerciórate que el sitio sea seguro. HTTPS 2.� www. Candado Amarillo en el navegador por ejemplo, establece alertas y revisa cuidadosamente tus estados de cuenta bancarios, utiliza un solo instrumento de pago en línea, como medida de seguridad adicional, después desconectate y termina la sesión cuando hayas terminado de realizar tu compra hay obtenido los comprobantes de la transacción. Gracias por ver el video.